En estos 100 días, la Secretaría de Infraestructura y Minas ha avanzado. Hemos acompañado a los pequeños mineros. Ya hemos conformado la primera mesa departamental de minería, integrando a los pequeños mineros de la costa pacífica y zona endina, logrando así ya la formalización, un programa que adelanta el Ministerio de Minas y Energía. Además, dentro del programa Con el Corazón a Toda Máquina, hemos logrado el mantenimiento de 112 kilómetros en nuestras vías de Huesaco, Policarpa, Taminango y Consacá. Y seguiremos con más municipios. Y se realizó la primera mesa departamental de trabajo para la articulación de la oferta de vivienda de interés social. Y además, iniciamos el proceso para la conformación de la Federación de Asociaciones de Vivienda.